Donde tú no quieras tu luna, y te grabas no bailar la lluvia Porque mi migra se hace bailar, el ritmo bien sabroso Porque mi migra se hace bailar, el ritmo de trago ¡Vamos, vamos! Acá se queda la truco, se queda Siento de bebé, a la luna y pa' afuera Acá se queda la truco, se queda Siento de bebé, a la luna y pa' afuera ¡Vamos bailar! Acá se queda la truco, se queda Siento de bebé, a la luna y pa' del puento Ahora se queda la truco, se queda Siento de bebé, a la luna y pa' afuera Vamos bailar! Me lo dices Yo sé A ver el culo, vamos 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 A ver, vamos A ver el culo, vamos